Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Muy buenas tardes, estoy feliz de estar de nuevo contigo para que hablemos de salud y de salud preventiva. Y hoy tengo un tema taquillero, hoy tengo un tema hermoso que te preparé con todo el cariño. La relación del intestino, de tu intestino, de tus bacterias buenas del intestino, de tu salud digestiva con tu peso y con tus antojos. Doctor Oscar David, ¿acaso tiene que ver mi flora intestinal, mi microbiota, que es un término que me vas a escuchar pronunciar mucho en el transcurso de live con los antojos y con mi sobrepeso? Pues hoy vamos a entrar en el mundo hermoso de la flora intestinal, vamos a entrar en el mundo hermoso de la microbiota. Lo voy a hacer sencillo para que entre tú y yo podamos hacer un live divertido, que te quede en el corazón y que hoy sepamos la importancia del por qué el alimento siempre tiene que ser el principal medicamento para bajar de peso. ¿Sí? Live extraordinario, de lo mejor que me vas a ver hacer en este mes de mayo, es este live, te pido el favor que lo compartas, llévalo a tu perfil en Facebook, a tu perfil en Instagram, en YouTube, compártelo porque es un live supremamente importante. Vamos a hablar de los alimentos que más nutren tu intestino y que más ayudan a bajar de peso. Vamos a hablar sobre cómo los ultraprocesados acaban con tus bacterias buenas. Hablaremos de los antibióticos, cómo el antibiótico acaba con la flora intestinal y cómo pueden influir sobre el sobrepeso. Vamos a hablar también sobre algo muy importante que es darle color a tu vida, a tu nutrición. Y junto con esto, les tengo una sorpresa. Les tengo una sorpresa que es un boom. Y hoy se las voy a entregar. Así que, más o menos, cuando llevemos 15 o 20 minutos de la charla, les voy a dar una sorpresa extraordinaria. Así que quédate hasta el final. Mientras vamos ingresando, tanto en Facebook como en Instagram, decirles, Sopita Pangordar es el libro que he escrito. Es un libro que se escribió con todo el amor, con todo el cariño, con todo el deseo de llegarte al corazoncito para que tú transformes el tuyo y el de tu familia. Sopita Pangordar es un libro que promete transformar tu corazón porque aquí están escritos los secretos para una pérdida de peso exitosa, para comer mejor para siempre y ser luz para tu familia. Cómpralo. Cómpralo. Tanto en la librería nacional, aquí en Colombia, también lo puedes comprar en mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com y te lo mandamos autografiado y lo puedes comprar por Amazon si estás fuera de Colombia. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin más, tomemos agüita y empecemos. ¿Hasta? ¿Preparados? ¿Sí? ¿Preparados? Muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos acá. Atención a esta primera frase. Hasta hace unas décadas, cuando yo fui niño, por ejemplo. Atención a esto, quiero ver muchos corazones. Lo único que sabía a fresas, era una fresa. Atención, primer mensaje. Llegando al corazón. Cuando yo fui niño y en mi época de adolescente, lo único que sabía fresa, era una fresa. Ahora, las estanterías de los supermercados, están repletas de productos que imitan su sabor. ¿Cuántas fresas se pueden utilizar para saborizar estos productos? Es la pregunta que te hago. Y tú me dirás, doctor Oscar, si ese yogur dice que tiene fresa, ¿tendrá fresa? Pues yo te digo que en la mayoría de los casos, no tiene fresas. Esto es un engaño químico. Nos juegan con el sabor. Añadir sabor artificial. Puede parecer algo inocente, pues porque el cerebro le gusta el sabor, le gusta lo... Es que el cerebro le gusta comer lo que tiene buen sabor. Entonces, la industria de alimentos aquí hace el negocio. Añade sabor artificial. Esto puede parecer inocente, pero encierra una de las claves. Aquí viene. De la obesidad actual. ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Agregarle sabor a los alimentos industrializados. Cuando tú veas, yogur con sabor A, es un monstruo. ¿Por qué es un monstruo? Porque ese sabor a fresa no tiene fresa. Tienes un sabor químico. Que los estudios científicos lo han demostrado, como van a ver en el POTS, que voy a subir mañana, que influye sobre el sobrepeso y la obesidad y el deseo de querer comer más. Comer más. ¿Por qué? Porque el cerebro come por placer. Las personas comen por placer. Estamos programados genéticamente para buscar sabor. Estamos programados genéticamente para buscar sabor. Por eso, primer mensaje para las mamás. Un niño lactado, lactancia materna, tiene más posibilidades. El triple de posibilidades de tener apetencia, gusto por las verduras, que un niño que no fue lactado. Desde el punto de vista de lactancia materna. A ver, doctor, no te entiendo. La leche materna es amarga. Despierta las papilas gustativas amargas. El niño, a medida de que va creciendo, cuando llega el año, va a tener más apetencia por las verduras, porque ya su mamá lo acostumbró al sabor amargo de la lactancia. Y no solamente eso. Segundo dato. Las bacterias buenas, que a partir de este momento le vamos a llamar flora intestinal. La flora intestinal o microbiota, porque voy a estar intercambiando esos dos términos, y por favor, a partir de este momento quiero que te los aprendas. La microbiota, las bacterias que tenemos en nuestro intestino. La flora intestinal. Si tú le das alimentos, por ejemplo, en un bebé, como la leche materna. Esa flora bacteriana amigable le va a gustar comer alimentos como las frutas y las verduras, cuando el niño va creciendo. Si tú haces bebé, lo alimentas de azúcar, papillas azucaradas, dulces, leche de tarro, el niño no va a tener apetencia por los vegetales y las verduras. Entonces, la estrategia para prosperar naturalmente es sencilla. El ser humano está hecho para comer lo que le gusta. Y la flora intestinal amigable se alimenta de lo que a ti te gusta y te va a pedir más de lo que te gusta. Si a ti te gustan las gaseosas, ese intestino, esas bacterias, van a pedir gaseosa. Si a ti te gustan vegetales, esas bacterias, ese intestino, va a pedir vegetales. Así funciona la flora intestinal amigable. Hay suficiente estudio y mañana, en el post de mañana, te lo voy a demostrar. Y aquí, nace el problema. ¿Cuál es el problema? En los últimos 50 años, cambiaron dos cosas. Y quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos aquí en Facebook y muchos corazoncitos en Instagram. Cuando tú eres paciente mía y tú eres mi seguidora, yo te digo, ¿y tú me mandas muchos corazones? Y siempre me dicen, doctor, yo soy la que más corazones le mando. Entonces, quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos de mis pacientes y de mis princesas. Que todavía no son mis pacientes, pero algún día van a ser mis pacientes. Entonces, muchas corazoncitas. Atención a esto. Ahora viene el problema. Doctor Oscar, ¿cuál es el problema? En los últimos 50 años, hay dos cambios que han desorientado completamente nuestro sentido natural del gusto. El primero. ¿Preparados? La naranja, cuando fui niño, no sabe igual a la naranja que hoy me como. Cambió el sabor de esa naranja transgénica que parece foto de portada cuando yo voy a un supermercado de grandes superficies y veo esa naranja que no tiene ni una peca y yo digo, Dios, qué naranja tan hermosa y me la como y no tiene semillas. Es una naranja transgénica. No tiene el mismo sabor que la naranja que se comía mi abuela Cecilia y que nos daba a nosotros casqueada cuando éramos niños. Primer problema, la comida real de hoy ha perdido sabor y eso tiene que ver con la industria de alimentos, con el procesamiento de estos vegetales, con la maduración de estos vegetales, con los fertilizantes, con el tipo de tierra en el cual están cultivando estos alimentos. Y el segundo problema. Y aquí viene la idea increíble de la industria de alimentos. La comida procesada ha ganado sabor. Ellos le apuntaron a la debilidad. Se dieron cuenta de que la naranja ya no sabía naranja. Entonces crearon un jugo de naranja con sabor a naranja. Y esto perjudica la flora intestinal amigable. Y esto perjudica el círculo donde esas bacterias se van a pedir más de ese sabor químico, más de ese azúcar. Y eso se vuelve un círculo vicioso donde no bajas de peso. A ver, doctor Oscar, usted me está diciendo que tenemos unas bacterias en el intestino. Sí, 10 a la 14 microorganismos hay en tu intestino. Es un valor que es 100 veces mayor que el número de células del cuerpo. De hecho, hoy por hoy, la microbiota intestinal se está hablando de un órgano metabólico. Se está hablando ya de un órgano. Así como hablamos del corazón, estamos hablando de que esas bacterias son un órgano. Y esas bacterias hay que tenerlas bien alimentadas. Es como tu mascotica, tiene que estar bien alimentada. Ve, de hecho aplica el término. Tenemos unas mascotas en el intestino. No, esas mascotas pueden estar obesas si tú le das puro azúcar. O esas mascotas pueden estar de un buen cuerpo, un cuerpo fit, un cuerpo saludable si tú le das buenos alimentos. Atención, esta flora intestinal amigable depende tanto de factores fisiológicos que tienen que ver con la misma alimentación antes, durante el embarazo y después del embarazo. También tiene que ver con el sexo, si es mujer u hombre. La flora intestinal tiene que ver mucho con esto. Con la alimentación, con la genética y con la edad. No es lo mismo la flora intestinal de un bebé a la flora intestinal de un niño de 5 años, a la de un adolescente a la del adulto. Son diferentes porque todo parte de lo que se come. Y obviamente esta microbiota intestinal tiene muchísimas funciones a nivel fisiológico, a nivel de las defensas, en las emociones. Hoy por hoy los psiquiatras están investigando algo que se llama psicobióticos. ¿Qué son? ¿Qué son? Probióticos que estimulan o mejoran el sistema de las emociones. ¿Tú recuerdas, querido seguidor de Instagram y Facebook, y quiero muchos corazoncitos acá, que yo te he dicho que cuando uno no llora por los ojos, llora por el colon? ¿Recuerdas que yo te lo he dicho? Pues yo te confieso que hoy por hoy nos hemos dado cuenta que la flora intestinal amigable, es decir, la microbiota, es decir, esas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, esas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, no, los estudios están hablando sobre que tener un desequilibrio, lo que los médicos llamamos una disbiosis, puede generar problemas con el estado de ánimo. ¡Wow! Eso es impresionante, porque ¿qué se iba a pensar en el pasado de que para que una persona tuviera un buen estado de ánimo, tenía que tener una buena flora intestinal amigable? Eso es increíble, y no te preocupes, y no te preocupes porque ya te voy a decir qué comer para tener una buena flora intestinal, te voy a decir qué comer para que esa flora intestinal me ayude a bajar de peso, te voy a decir qué darle de comer a los niños para que no sean niños con deficiencia de vitaminas, porque también te digo algo, no tener una buena flora bacteriana amigable también hace una mala absorción de nutrientes, y también te predispone a cáncer de colon y recto, por lo que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, atención, vamos teniendo conclusiones, ¿de acuerdo? Primera conclusión, lo que comes altera tu intestino, lo que comes altera el contenido del intestino, la flora intestinal amigable, lo que comes altera tu microbiota, y atención, y tu microbiota puede hacerte cambiar lo que comes. ¡Wow! Atención, se hizo un estudio en ratones, se cogieron ratones obesos y ratones delgados, a los ratones obesos se les sacó flora intestinal amigable, y se les pasó a los ratones delgados, los ratones delgados se subieron de peso, el mismo estudio se hizo con personas, con humanos, se les pasó flora intestinal de gordo a un flaco y el flaco tendió a subir de peso. ¡Wow! tres frases para que se me aprendan, lo que comes altera tu microbiota, y tu microbiota altera lo que comes. Doctor, un ejemplo, volvamos al bebé, al bebé, si tú le das a tu bebé leche de tarro, va a tener flora intestinal amigable que le va a gustar el azúcar, si tú alimentas a tu bebé con leche materna, va a tener bacterias que le van a pedir frutas y verduras. Es así como funciona. Por esa razón, un niño alimentado con leche materna más fácilmente te come alimentos amargos y sin sabor. Al contrario de un niño que es alimentado con leche de tarro, te va a pedir siempre sabor y siempre va a querer azúcar y dulces. ¡Doctor! Entonces, listo, eso me quedó claro, pero es que usted nos estaba hablando también de la ansiedad y de los antojos. ¿Ves? Corazoncitos y corazoncitos. Atención, corazoncitos, ansiedad por comer. ¡Ay, doctor Oscar David! Es que a mí me da mucha ansiedad por comerme un postrecito después del almuerzo. ¡Ay, no, doctor, a mí ese deseo del dulce me das por la noche! A mí me da, a mí me provoca comer algo azucarado por la noche. Si eso te está pasando, tiene que ver con tu flora intestinal. Tiene que ver con que tienes mascotas en el intestino que les encanta el azúcar. ¿Qué hay que hacer? Comer como ya te voy a enseñar. Los antojos y la ansiedad por comer, segunda frase, tienen un componente intestinal. ¡Guau, re guau! Los antojos y la ansiedad por comer tienen un componente intestinal. Es decir, tiene que ver con tu flora intestinal. ¡Ah, listo, doctor! Eso quiere decir entonces que si lo que yo necesito son probióticos, entonces voy a tomar cápsulas de probióticos, voy a comprar probióticos en la droguería. Y yo te digo, no, 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 todavía la ciencia no ha comprobado que esa sea la solución. No, no, no. Y además de eso, yo hoy no vengo a decirte que consumas probióticos para calmar la ansiedad por comer. No, eso no es lo que yo te voy a decir. Lo que yo te voy a decir es cuáles son los alimentos, o sea, a mí me gusta entregarte la clarita. Que el día que tú vengas a mi vida porque ya eres mi paciente y ya tengas eso tan claro que hagamos las cosas tú y yo facilitas en la consulta. No, hoy te voy a decir qué es lo que tienes que comer. Que te va a ayudar a calmar la ansiedad por comer el dulce, por comer las harinas, por comer las grasas, partiendo de la flora intestinal amigable. Entonces, consumir probióticos no es la solución. No es la solución. Entonces, doctor Oscar, listo. ¿Cuál es la solución? Ya hablamos del problema, ahorita hablemos de la solución. Antes de la solución, dos avisos parroquiales. El primero, noticia, ¡Bum! Y muchos carazoncitos y muchos carazoncitos. Aquí voy. Por primera vez, y se me pararon los pelitos de la emoción, por primera vez en mi historia de médico y nutriólogo voy a estar en los Estados Unidos, específicamente en Miami y en New York. Miami, el día 5 y 6 de julio y en New York el día 14 y 15 de julio y voy a tener el placer de conocerte. Voy a estar allí haciendo consultas médicas, nutricionales, a todos mis pacientes y a los que no son, voy a tener el placer de conocerlos. Voy a poder tener el placer de sentarme contigo, hablar de lo que hemos hecho en los últimos meses, porque tú sabes que yo estoy en Colombia y voy a tener el placer de conocerte. Entonces, por favor, todos mis pacientes o personas que no son mis pacientes, que son mis seguidores, viven en Miami o están cerca o puedes ir a mi consulta 5 y 6 de julio, por favor comunícate 311-371-8996. Pones más 57 311-371-8996. Estás en New York, entonces nos vemos 14 y 15 de julio, nos vemos allí más 57 311-371-8996. Estoy feliz porque voy a ir a donde tú estás y ya no hay límite para ayudarte y prometo que a todos los pacientes que tengo en todo el mundo en algún momento de la vida los conoceré porque voy a ir a sus ciudades. ¿Sí? Esa es la noticia que les tenía, gracias. Así que recuerda 311-371-8996 y muchos carazancitos. Y lo segundo, recuerda comprar sopita para engordar. Haz de cuenta que yo soy tu profe, haz de cuenta que tú eres mi estudiante y sopita para engordar es tu guía. Este libro soy yo, soy igualito, así como yo te explico soy igualito. Sopita para engordar es la guía de mi consulta. Entonces, todos mis pacientes deben de leer Sopita para engordar porque es exactamente lo que yo te enseño y lo que explico en mis videos. Recuerda, Amazon si no estás en Colombia. Aquí en Colombia lo puedes comprar en la librería nacional y con nosotros en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com y también puedes llamar a mis asistentes al 311-371-899-96. Bueno, muy bien, entonces con esa excelente noticia sigamos. Doctor Oscar, entonces, a modo, para los que apenas están conectando, a modo como de resumen, hemos hablado de que tu intestino tiene que ver con tu sobrepeso y con los antojos y hemos hablado de que esos antojos tienen que ver con unas bacterias que tenemos en el intestino que se llama la flora intestinal amigable. Si tú a ese intestino le has dado todo el tiempo azúcar, bebidas gaseosas, eso te va a pedir. Hay que limpiar ese intestino, hay que depurar ese intestino y pasar a comer lo que te voy a enseñar a continuación. Entonces, primer mensaje, vamos a hacer un día de desintoxicación. Entonces, tú puedes un día completico, obviamente, si no eres diabética o no tienes ninguna enfermedad de base, esto lo puedes hacer. Atención, todo el día comes papaya, uvas negras y mucha agua un día completo. Recuerda que vamos a hacer una especie como de limpieza. Ese día comes papaya, uvas negras y mucha agua para buscar depurar el cuerpo de toxinas. Y después de eso vas a tener en cuenta lo siguiente. Primero, si tú estás buscando calmar la ansiedad, lo primero que tienes que hacer es mejorar la forma en la que comes. Mejorar la forma en la que comes. Lo segundo, y ya vamos a especificar cada una de las partes, incluir suficientes, diferentes tipos de fibra. Lo tercero, término nuevo que de pronto no conocías, consumir distintos tipos de polifenoles. Ya te voy a explicar qué es eso. Y cuatro, reducir ultraprocesados. ¿De acuerdo? Cuatro, reducir ultraprocesados. Entonces, primero, si yo quiero mejorar la salud digestiva, mejorar mi flora intestinal, lo primero es una forma de comer diversa. Una microbiota flora intestinal diversa requiere una dieta diversa, un plan de nutrición diverso. Doctora, ¿a qué te refieres? Como mínimo dos porciones de verduras, una al almuerzo y otra a la cena. Y entre dos y tres o cinco trozos de frutas. Es decir, fruta por la mañana y fruta por la tarde. Importante. Doctor Oscar, nuestros ancestros consumían docenas de variedades de plantas y animales. Y es por eso que sus microbiotas eran tan diferentes. Hay personas, hay personas, hay personas que solo comen, por ejemplo, en Instagram ¿me están viendo? A ver, en Instagram ¿qué habrá pasado? Hay personas, algo pasó en Instagram, pero espérate que ya le voy a dar. ¿Me están viendo en Instagram? Por favor. Si me están viendo porque yo no estoy viendo, se pausa, pero me están viendo. ¿Sí? Porque a mí me quedó oscuro. ¿Sí? ¿Sí me están viendo? ¿Sí? ¿Ve qué raro? Mi pantalla está oscura. Pero tú me ves, ¿verdad? ¿Sí me ven? ¿En Facebook también me están viendo? Muy bien. Pero igual yo no me veo, pero si ustedes me ven, ustedes quedo tranquilo, ¿sí? Por favor, si me dejan de ver o escuchar, me avisan. ¿Sí? ¿Sí me están viendo? ¿Sí me están viendo? ¿En Facebook también me están viendo, ¿verdad? Ah, ya no me ven. No, no me están viendo. Entonces voy a... Sí, algo pasó y no sé qué fue. Se fue la imagen. Sí, está raro. Voy a cerrar. Voy a cerrar acá. Voy a tener que finalizar. Muy bien. Denme un segundito. Qué pena. Instagram no sé por qué se canceló. Qué lástima. Pero voy a volver a ingresar. Voy a volver a ingresar aquí para que continuemos. Sí, la idea es que se viene lo más importante del live. Sí, es lo más importante. A ver, historia. Bueno, muy bien. Mil disculpas, mil disculpas, seguidores en Facebook. Bueno, muy bien. Ahí ya me están viendo todos. Bueno, atención. Estamos hablando del intestino, de la salud digestiva y estamos hablando de la importancia de los bióticos, de la flora intestinal amigable. En este momento, para las personas que apenas están ingresando en Instagram, les pido disculpas, la señal se cayó. algo pasó, pero bueno, ya mientras se van integrando de nuevo y gracias a mis seguidores en Facebook por esperarme, porque el mensaje que se viene a continuación es extraordinario. Igual el video va a quedar grabado tanto en YouTube, completico, ¿sí? Porque este va a quedar a la mitad, pero este en YouTube sí va a quedar y en Facebook va a quedar completo. Entonces, atención, retomemos un poquitico para que no se nos vaya a ir la idea. Estamos hablando de que le voy a dar solución a qué comer para tener una buena flora intestinal amigable. Entonces, es solución de la mano de cuatro principios. El primero, lleva una dieta diversa, es decir, vamos a comer de una forma diferente. No es hacer dieta, de hecho, es comer diferente. Segundo, vamos a incluir suficientes tipos de fibra, que ya les voy a enseñar qué tipos de fibras existen. Tercero, vamos a consumir distintos tipos de polifenoles, que es un término nuevo, un término nuevo, polifenoles, ya te voy a enseñar de qué hablo, y reducir el consumo de ultraprocesados. Quiero tener una buena salud digestiva, vamos a hacer estas cuatro cosas. La primera, una microbiota diversa requiere mejorar la forma en la que estás comiendo. No es hacer dieta, es comer diferente, más frutas y verduras. Nuestros ancestros consumían diferentes tipos de animales y diferentes tipos de frutas y verduras. La pregunta, ¿por qué ellos no sufrían tanto del colon como esta generación? Porque ellos no tenían límite. Ellos comían pollo, pescado, palomo, comían diferentes animales. En cambio, yo tengo pacientes que, ay doctor, yo solo como pollo, ay doctor, yo solo como pescado, ay doctor, yo no como carnes. O sea, no hay variedad. Esa falta de variedad también genera una falta de pobre flora intestinal amigable. O hay personas que dicen, no doctor, es que a mí no me gustan las ensaladas. Hay doctores que yo no como frutas. Primer punto, es muy importante que tu plan de nutrición tenga opciones, que sea variado. No te cases solo con comer una línea de proteínas, una línea de productos. Eso desde el punto de vista nutricional es un error. Es muy importante y es muy importante en este momento hablar de los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados son los famosos alimentos que son ricos en probióticos. Alimentos como, por ejemplo, el vinagre de manzana. Alimentos como el kimchi, como el chucru, como el mismo kefir. Son alimentos que debes de inculcar en tu plan de nutrición. Recuerda que tú puedes hacer vinagre de manzana en casa. Coge cuatro manzanas verdes, las partes en trocitos, en un litro con agua, la pones a vinagrar en la cena de tu cocina, la pones a vinagrar y luego cuando ya esté vinagre la pones en otro recipiente, la dejas en la nevera, dos cucharaditas en un vaso con agua y tienes un vinagre de manzana rico en probióticos. Tanto el kimchi como el chucru también son probióticos, son fermentados que te van a ayudar mucho con tu salud digestiva. Al tercero. Segundo, atención, la fibra. Diversos estudios demuestran el efecto de los distintos tipos de fibra en la microbiota. Es muy importante darle tanto fibra soluble como fibra insoluble. Es muy importante darle al cuerpo diferentes tipos de fibra. Doctor Oscar, por favor, dígame cuál es el alimento de las bacterias de mi intestino. ¿Preparados? ¿Sí? ¿Qué hay que comer? Esta es la promesa. ¿Qué hay que comer para tener una buena flora intestinal amigable? Atención, alimentos ricos en beta-glucanos. Eso no quiero que te lo aprendas, pero quiero que sepas que la avena ayuda, es rica en estas sustancias y es buena para la salud digestiva. Alimentos ricos en pectina. Doctor Oscar, ¿cómo cuáles? La manzana, la pera, la naranja. Son ricos en pectina. Esto le gusta comer a tu flor intestinal amigable. Otro tipo de fibra, la inulina. Está rica en la cebolla, en el ajo, en la alcachofa, en el pimentón, la inulina. Almidón resistente. Es muy importante que te enamores de los alimentos con cáscara, arroz integral, el mismo trigo integral, el mismo pan integral y someterlo al choque térmico. Lo llevas al frío y luego lo comes frío, lo comes caliente tipo sushi y eso también es muy saludable para tu intestino. Junto con esto hay otro componente que se llama la lignina. La lignina es la parte como más dura o más leñosa de las verduras. Por ejemplo, la lechuga, la parte como central de la lechuga o de las acelgas o del mismo, o de la col o del mismo coliflor. Eso es rico en lignina y esa lignina también es muy importante para la salud digestiva, para quitar la ansiedad por el dulce, para quitar la ansiedad. Por picar y comer. Y otro tipo de fibra son los musílagos. Es decir, fibra soluble y viscosa. Por ejemplo, semillas de chía, semillas de linaza, algunas algas son muy ricas en musílagos. Hay un tipo de fibra que utilizamos aquí en la ciudad de Cali que se llama fibra. Este es un producto que a mí me gusta mucho. Mira, tiene avena, tiene ajonjolí, si me olvidaba, otra de las fibras importantes para la salud digestiva. Tiene linaza, tiene cebada y tiene manzana. Este fibra, vid, ayuda a alimentar la flora intestinal amigable. Y porque ayuda a alimentar la flora intestinal amigable, te va a ayudar a controlar la ansiedad y el deseo de querer picar y comer. Además de eso, es una escobita que va a retoxinas y te garantiza evacuaciones intestinales completas al otro día. Tomar fibra, una cucharadita en un vaso con agua por la noche, te va a ayudar no solamente a mejorar tu estreñimiento, sino que te ayuda a calmar la ansiedad por el dulce y el azúcar, porque tiene todas estas fibras que alimentan tu flora intestinal amigable y que van a ayudar para que cambies las mascotas gordas por mascotas de buen peso. Entonces, te recomiendo este producto. Sí, el fibravir, si sufres del colon o si sufres de ceñimiento, si quieres bajar de peso, toma fibravir. Es una escobita que va a alimentar tu flora intestinal amigable. Atención, había un término que yo les dije ahorita que se llaman los polifenoles, ¿verdad? Los polifenoles, ¿dónde se compra? 3-11-3-7-1-899-96. 3-11-3-7-1-899-96. Lo compras con mis asistentes y te lo mandan a cualquier lugar aquí en Colombia. 3-11-3-7-1-899-96. Allí lo puedes comprar. También está en mi página web www.doctoroscardavidurtado.com. Allí también lo puedes comprar. Atención a esto. Polifenoles. Esto es algo nuevo que de pronto no lo has escuchado antes, pero es sencillo. Los polifenoles son sustancias, son fitoquímicos. Es decir, son sustancias de las plantas que tienen un montón de estudios que lo han asociado con menores tasas de obesidad. Se conocen los polifenoles como los famosos prebióticos. Una cosa son los prebióticos, otra cosa son los probióticos, otra cosa son los psicobióticos, que es lo último que se está investigando. Los prebióticos son los famosos polifenoles. ¿Y qué son los polifenoles? Es lo que le da el color a esa fruta o a esa verdura. Tercer mensaje. Dale color a tu día, a esa ensalada. Dale color. Como mínimo siete colores en la ensalada del almuerzo. En la noche que sea verde, pero en el almuerzo siete colores. Al almuerzo, a las diez de la mañana, dale color, cómete un cranberry, unas cerezas, un kiwi. Dale color, come frutas. Por la tarde puedes comer frutas, puedes comer frutos secos, pero dale color, eso alimenta tu intestino. Los alimentos que más polifenoles tienen son el café, el té verde, el chocolate, el cacao, el aceite de oliva y las especies. Y las frutas con diferentes colores. Dale color. Atención, dale color. Consume fibra y come más diferentes tipos de proteínas. Recuerda que existen tres tipos de proteínas, magras, no magras y con carbohidratos. Proteína magra, huevo. Proteína no magra, lácteos y carnes. Y proteínas con carbohidratos, las leguminosas. Dale más fibra, dale más proteínas a tu plan de nutrición. Dale más color a tu ensalada. Come más frutas, toma más agua. Es que es sencillo, mis princesas. Es sencillo, son principios que no fallan. Lo que fallamos somos nosotros. Fallamos las personas porque no obedecemos los principios. Y cuando tú no tienes buenos principios de nutrición, pasa lo que pasa. Viene el cáncer de colon, imagínate, y quiero ver muchos corazoncitos aquí, y muchos corazoncitos aquí. Muchos corazoncitos. Cáncer de colon. Una de las causas más frecuentes de cáncer de colon es la falta de un ácido graso monoinsaturado de cadena corta que se llama el ácido butírico. El ácido butírico es una sustancia que baja el pH del recto y del colon. ¿Por qué razón este pH del recto se altera? Se altera por falta de una buena flora bacteriana amigable. ¿Y por qué falta flora bacteriana amigable? Por falta de frutas y verduras y de comer como te estoy enseñando. Es que es sencillo, ¿no? Es sencillo en el papel. Obviamente, cuando tú ya vienes a mi vida, lo hacemos juntitos en el centro médico, ¿sí? Pero igual no es difícil. El teléfono es 311-371-8996. Sí, voy a estar en Miami para los que me están preguntando el día 5 y 6 de julio. Consultas médicas. Llamen ya 311-371-8996 o escriban por el WhatsApp mejor para que separen la cita. Claro, para la familia. Yo puedo ver a tu esposo. Recuerda que yo soy médico, ¿no? Soy médico con maestría en la nutrición. Entonces, yo soy médico que hago el alimento el principal medicamento. Ay, que es que mi abuelita tiene artritis. Yo puedo decirle a tu abuelita qué comer para la artritis, el asma. Tengo a mi niño con alergias. Yo soy médico ideal para definir qué comer para cada una de las enfermedades. Eso es lo que hacemos los médicos nutrientes. Hacer del alimento el principal medicamento. Muy bien. Y cuarto, menos ultra procesados. Aquí ya vamos a dar un monstruo. Nuestros niños están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Nuestros niños están comiendo más alimentos procesados, cargados cargados de químico que cuando tú y yo fuimos niños. Ese color azul que le queda al niño luego de que se come esa gelatina. Eso es petróleo. Ese color rojo es un derivado petroquímico, alquitrán de huya. Tanto azúcar, cuando le das salchicha, mortadela, todos los aditivos, sulfitos y sulfatos. Antiguamente con esos polvos se hacía dinamita. Nuestros hijos comen eso, están siendo generaciones de niños enfermos. Tenemos que cambiar las cadenas que nos atan a la enfermedad y por eso cuando transformas el corazón de una mujer transformas el de una familia. Por eso yo soy el médico más feliz del mundo porque la mayoría de mis seguidoras son mujeres, de mis seguidores son mujeres. Atención, hoy te quiero enseñar dos monstruos de los ultraprocesados que afectan mucho la flora intestinal amigable. Atención, tú sabes que yo tengo en mi perfil un perfil digámoslo así o unos pods que se llaman los monstruos de la nutrición o un programa que yo llamo los monstruos de la nutrición. Hoy te voy a enseñar tres monstruos de la nutrición que afectan tu flora intestinal amigable y es el motivo del post de mañana. Tres monstruos de la nutrición que alteran el intestino. El primero se llama el polisorbato 80 que es para darle consistencia a los alimentos. El segundo la carboximetil celulosa que es un tipo de fibra que perjudica la microbiota y el tercero un endulzante artificial que se llama la sucralosa. Hay doctores que yo puedo endulzar con sucralosa la sucralosa acaba con tu flora intestinal amigable con los probióticos. Entonces ahí te entrego tres ¿de acuerdo? Recuerda revisar etiquetas de nutrición fue uno de los posts que te enseñé esta semana. Fíjate si esas sustancias y cuando tú vas y miras ese alimento y tiene polisorbato 80 carboximetil celulosa o tiene sucralosa ya sabes que eso afecta a tu salud digestiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces quiero ver muchos corazóncitos y corazóncitos. Para las personas que no me conocen decirles yo soy Oscar David Hurtado yo soy médico cirujano y yo he hecho una maestría en nutrición. Soy de esos médicos que amo la alimentación porque reconozco que somos resultado de lo que comemos. Soy de esos médicos que busca llegar al corazón de la mujer que yo en mi libro Sofita Pangordar he dicho que si transformo el corazón de la mujer transformo la familia. Yo busco el corazón de la mujer porque yo sé que tu mujer por tus manos en la mayoría de hogares se pasa pasará lo que se ha de comer en el hogar. Ay, es que en mi casa se come lo que yo cocino claro o lo que yo compro sobre todo son las mujeres por lo menos en lo que yo veo en mi centro médico en el 90% son las mujeres las que deciden que se ha de comer en el hogar. Sopita Pangordar es un libro que está escrito con toda la mística y todo el deseo de llegar al corazón para ayudarte al primer paso. El primer paso no te lleva muy lejos pero te saca del hueco. Recuerda que yo quiero que vivas esto como una escuelita nuestras clases son los jueves se llama Academia Doctor Oscar los jueves te espero aquí en clase para que hablemos de temas que tengan que ver con medicina nutrición pérdida de peso colesterol cualquier enfermedad que tenga que ver con la nutrición que la mayoría o todas tienen que ver las vamos a tratar en estos live mi libro Sopita Pangordar va a ser tu guía por favor cómpralo en Amazon si no estás en Colombia en mi página www.droscardavidhurtado.com autografiado o en la librería nacional allí lo compras en cualquier en cualquier parte de aquí de Colombia librería nacional citas conmigo 311-371-8996 en los Estados Unidos estaré el día 5 y 6 de julio en Miami y en New York el 14 y el 15 de julio por favor más 57 311-371-8996 llévame a tu familia quiero conocerte de una vez pide la cita porque se van a llenar entonces por favor habla con mis asistentes para que programemos cita y estemos juntitos y yo voy a estar feliz de conocerte ¿de acuerdo? y darte muchos abrazotes los quiero mucho mil disculpas en Instagram que se me cayó la señal pero bueno ya por lo menos entregué la información final que es la más importante gracias a cada una de las personas que se conectaron hoy más de 500 personitas entre las dos redes sociales compartan este live el live va a quedar completo en YouTube tu seguidor en Instagram por si lo quieres volver a ver te quiero mucho el libro lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com te quiero mucho gracias por los corazones me hiciste muy feliz gracias por estar en mi vida gracias por permitirme llegar a tu vida por creer en mí todo lo que me ves hacer lo hago con mucho amor lo preparo con mucha anticipación porque porque te doy lo mejor por eso recibo lo mejor de esos corazones tuyos por favor te lo de acuerdo que se ha hecho con mucho amor te quiero mucho Dios los sigan bendiciendo y chao y chico